Miguel Alemán Valdez Miguel Alemán Valdez nació en Veracruz el 29 de septiembre de 1900 y aunque era hijo de Miguel Alemán González, revolucionario en contra de Porfirio Díaz, no era precisamente de una familia perteneciente a la burguesía. De hecho trabajaba desde muy pequeño repartiendo leche en el municipio donde vivía y también guiaba a los viajeros que se encontraba. Debido a que frecuentaba zonas indígenas por su trabajo aprendió a hablar mejinea, lengua de los popolucas que habitaban esa zona. Se mudó varias veces debido a que su papá al ser militar se veía obligado a siempre estar de viaje hasta que fue ascendido a jefe de armas y pudieron establecer su vivienda en Orizaba. Pero a fin de que Miguel pudiera asistir a la preparatoria, la familia tuvo que mudarse una vez más alrededor de 1920, esta vez a la Ciudad de México, donde ingresaría a la Escuela Nacional Preparatoria. Ahí entabló amistad con compañeros que posteriormente se convertirían, como él, en personajes importantes dentro de la política del país, como Héctor Pérez Martínez, quien se convertiría en su secretario de gobernación y gobernador de Campeche. Gabriel Rosas Millán, el llamado apóstol del maíz, quien también fuera diputado y senador, y Antonio Ortiz Mena, que fue presidente del Banco Iberoamericano de Desarrollo y también secretario de Hacienda y Crédito Público. Debido a los problemas económicos que tenía su padre, se vio obligado a interrumpir sus estudios en la universidad y en una ocasión regresó a Veracruz para trabajar en una compañía petrolera. Para 1925, entró a la Escuela Nacional de Jurisprudencia y en 1928 terminó sus estudios universitarios en esta institución. Desde su época, como estudiante, mostró gran interés en los riesgos que corrían los trabajadores en industrias peligrosas. De hecho, lo demostró con su tesis que se tituló Las Enfermedades y los Riesgos Profesionales, lo cual lo llevó durante los primeros años de su vida laboral a dedicarse más a defender los derechos laborales de los mineros de Pachuca, luego también en Tamaulipas y en Veracruz, apoyando a los trabajadores de la industria petrolera. Cuando su padre murió en 1929, regresó a la Ciudad de México para trabajar en el despacho de abogados de su tío y dos años después, contrajo matrimonio con Beatriz Velasco. Poco tiempo después, decide abrir su propia firma, donde se especializan en derecho laboral y representan a sindicatos de trabajadores. Ese mismo año, entra a la política afiliándose al Partido Revolucionario Institucional y en 1932 se lanza como candidato para diputado por Coatzacoalcos, pero pierde, a lo cual se le otorga el cargo de diputado suplente por el distrito de Acayucan, Puerto México. Debido a sus contactos como abogado, empezó a incursionar también en los negocios. Es el principal responsable de la creación de colonias en la Ciudad de México, como la Colonia Polanco y Rincón del Bosque. Compró los terrenos que más tarde se convertían en ciudad satélite y urbanizaron gran parte de Cuernavaca y terrenos allegados al Bosque de Chapultepec. Debido a la gran fortuna que hizo, ahora incursionando en el mundo de los bienes raíces, tuvo la estabilidad económica para poder dedicarse de lleno a la tan ansiada carrera política que deseaba. Dirigió la campaña de Lázaro Cárdenas en Veracruz en 1933 y en 1935 se postuló para senador por su estado. En 1936 el candidato a gobernador de Veracruz, Fabio Altamirano Flores, fue asesinado, lo cual provocó que lo nombraran candidato a gobernador del estado, y el 1 de diciembre de ese año tomó posesión de su nuevo cargo, Veracruz, siempre dando de qué hablar con sus gobernadores. Cuando Manuel Ávila Camacho estaba preparando su campaña presidencial, sacó a Miguel Alemán de su cargo como gobernador para ser lo responsable de su campaña, y al ganar la presidencia, Ávila Camacho lo nombró secretario de Gobernación, cargo que ocuparía de 1940 a 1945. Durante este periodo es recordado que Miguel Alemán ya mostraba signos de censura, y el caso más notorio fue cuando hizo que despidieran a un reportero del periódico Universal por criticar la política inflacionaria. Otra vez, esos veracruzanos y los periodistas. En ese entonces, se pretendía que el sucesor del presidente Ávila Camacho fuera su hermano Maximino, que tenía una rivalidad cantada con Miguel Alemán, se hacía muy fuerte el rumor de que la presidencia pasaría de un hermano a otro. Pero otra vez, sospechosamente, y ya pensando que dos veces es mucha coincidencia, se volvió a morir el rival a la candidatura, el hermano del presidente Maximino Ávila Camacho, murió en 1945 bajo situaciones sospechosas, pero nunca se llevó ninguna investigación al respecto. Esto dio paso a que el camino a la candidatura para Miguel Alemán quedara libre, y para las elecciones de 1946 fue el candidato presidencial por parte del Partido Revolucionario Institucional. En las elecciones del 7 de julio de 1946, Miguel Alemán fue el ganador con más de 1.700.000 votos, lo que en ese entonces representaba el 77.9% de los votos totales, tomando el puesto el 1 de diciembre de ese mismo año. Durante su mandato trató de continuar su lucha por los derechos de los trabajadores, pero conforme fue avanzando el sexenio, debido a que la deuda externa aumentó hasta 346 millones de dólares y el peso se devaluó casi 90%, ocasionó un descontento masivo en la clase trabajadora. Me suena familiar. Empezó una política represiva en contra de los sindicatos que tanto había defendido, y al imponer a los líderes de los trabajadores, se acrecentó considerablemente la corrupción en casi todos los ámbitos. Los más afectados, como siempre, fueron los campesinos a los que se les redujeron la dotación de tierras, debido a la tendencia que había adquirido Miguel Alemán para producir haciendas, beneficiando al factor privado, lo cual ocasionó muchísimas huelgas y manifestaciones durante su mandato. Pero no todo fue corrupción y devaluación dentro de su mandato, ya que en ese periodo las comunicaciones aumentaron como nunca antes, extendiéndose a una gran red de carreteras y vías férreas. Fue el primer presidente en iniciar una campaña masiva en contra del analfabetismo, crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, e inaugura las primeras instalaciones en ciudad universitaria. En 1953, después de su periodo presidencial, fue nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En 1953 también y en 1954, fue nominado al Premio Nobel de la Paz por su esfuerzo para lograr el entendimiento internacional con apoyo de Washington. Fue presidente del Consejo Nacional de Turismo durante el sexenio de Adolfo López Mateos y ocupó ese cargo durante 25 años hasta su muerte. Esta ocurrió mientras se encontraba en su casa en la colonia Polanco. En 1983 murió de un infarto al corazón. Sus restos fueron enterrados en el Panteón Español, pero en el 2008, tras cumplir 25 años de fallecido, fueron trasladados a la Basílica de Guadalupe, donde se encuentran los restos también de su esposa y donde descansan hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!